¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? ¿Qué es la posibilidad de tratamiento del expediente 3105 del 2012? Y yo me dejo, que no me lo hago, tanto sentimiento, tanto me acabo, así soy gloriosa, por la eternidad. Y yo me dejo, que no me lo hago, tanto sentimiento, tanto sentimiento, tanto sentimiento, tanto sentimiento, tanto sentimiento.